¿Qué es la heterogeneidad? Aunque estemos, digamos, vinculados, no conformamos necesariamente un corredor económico. Eso es algo muy importante, a diferencia de lo que sucede en el norte, que hay un corredor económico muy claro entre Pibra, digamos, Lambayeque, La Libertad y parte de Ancas, ¿no? Con Chimbote. Eso no sucede en la zona central. Y yo observo, digamos, que además de eso que he denominado la heterogeneidad y la desvinculación, hay claramente una falta de institucionalidad, porque lo que se observa es que no hay ni planes, ni inversión, ni esfuerzo conjunto. Otro aspecto importante que yo observo, quizás particularizando Junín, es el tamaño de los negocios. Todos sabemos que Junín tiene una vocación, digamos, comercial y agrícola en pequeña escala y básicamente para consumo interno. Y lo que llama la atención es que el grado de informalidad existente superior al 80, casi el 83%. Entonces, eso evidentemente trae limitaciones. El tamaño de los negocios y el nivel de informalidad existente. Eso me parece un tema absolutamente claro. Otro problema secular que seguramente Juan de Dios lo va a explicar mejor es el tema de la carretera central, que hoy en día ya es un tema absolutamente crítico y claro, restrictor. Encarece los costos y todo lo que nosotros conocemos. Río Mantaro, ferrocarril, carretera central y también el aeropuerto. También el aeropuerto. Tenemos en realidad en un aeropuerto, un aeródromo, claro, se ha ido incrementando la demanda, pero digamos, por falta de condiciones, de cada cinco vuelos probablemente se suspendan dos. Entonces, hay un alto grado de impredecibilidad y eso afecta. Entonces, un valle del Mantaro, que tiene digamos 45 kilómetros de largo, por 12 de ancho, en una región que tiene 1.300.000 habitantes, en la práctica, cuando tiene el problema de los huaicos o algún accidente, queda cerrado. Y finalmente, lo que quisiera señalar, y a mí me preocupa porque observo eso en mi región y obviamente en Huancabelica y en Pasco y en Huánuco también, conozco menos ancas, es que la falta de inversión significativa, tanto pública como privada. Porque, bueno, inversión pública, grandes irrigaciones, grandes hidroeléctricas, no las hay. Inversión privada, claro, si excluimos Toromocho, que evidentemente tendrá un reflejo importante en el crecimiento, pero es Toromocho, ¿no? Pero las grandes inversiones en mi localidad están básicamente hoy en día centradas en retail, que apuntan a consumo, pero no tienen, digamos, el efecto multiplicador que podrían tener otro tipo de inversiones. Entonces, todos sabemos que o inversión privada o inversión pública desencadena a la otra. Eso no sucede. Eso tiene relación, digamos, con lo que está sucediendo, y Juan mencionaba, el tema de cómo se está haciendo política en las regiones, ¿no? Yo creo que efectivamente un tema grave es que efectivamente son movimientos regionales que después no tienen ninguna responsabilidad. Y además, lo triste es que pierden legitimidad casi inmediatamente. Entonces, su capacidad de iniciativa es nula. Y además, como no tienen la práctica de trabajar articuladamente entre gobierno regional y gobiernos locales, porque normalmente son de partidos distintos, menos aún tienen, digamos, la cultura de trabajar con el sector empresarial y la academia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!